bueno gente aquí les voy a dejar un videito de cómo descargar freshfire en msi fácil y sencillo yo le dejaré en clavo los links de msi ahí ustedes le dejaré el clavo del link de msi o sea el blue stack y le dejaré en clavo el de color chayenker y le dejaré el clavo el de bc tweaker ok ustedes después que tengan eso ustedes van a venir aquí a descargar pero no lo vayan a guardar le dan por ejemplo aquí en bc tweaker ustedes le dan aquí le dan extraer todo extraen todo y se le va a hacer una carpeta como esta que yo tengo aquí esta que dice bc tweaker 51 610 le dan ahí le vuelve nada ahí y ahí le va a salir esto aquí que es el bc tweaker ok ustedes instalan el bc tweaker lo dejan quietos cierran eso se van para atrás se vienen luego aquí donde le dice msi hacen lo mismo extraen la carpeta y se le va a ver una carpeta como la que tengo por aquí que es esta pan tendrá de la carpeta y se le va a hacer un estroma instalan esto y listo ok ahí vuelven y se van para atrás y otra vez con el otro el color chayenker pero el color chayenker ustedes lo pueden dejar de último si ustedes si les apetece en mi caso en este vídeo lo vamos a dejar de último ok bueno aquí después que ustedes tengan todo eso instalado abren el cómo se llama el app player que es el msi van se viene en msi aquí ustedes lo que van a hacer aquí en el emulador aquí ustedes aquí lo que van a hacer se meten aquí en msi aquí en el promo este le dan el custom 1 y lo guardan y le hace el buchito para guardar que usted lo guardan si no lo dejan así no importa le dan uno y ya él se guarda solo automáticamente entonces bueno luego de eso vienen aquí ajuste ajuste bajan hasta donde dice accesibilidad aquí vienen aquí donde dice puntero del ratón grande y ya lo activan salen salen un poquito para atrás salen un poquito para atrás así pan vienen aquí donde dice aplicaciones baja baja bajan hasta donde dice free fire esto tienen que hacerlo antes de iniciar free fire porque para que no se les buguee o no vaya a hacer un delay nada de eso entonces ustedes le vienen aquí le dan al almacenamiento y le dan borrar caché y ya listo nítido no pasa nada luego vienen aquí donde dice esto donde está donde está aquí valores predeterminados bien nada que eso es especial optimización de batería y le dan todas las aplicaciones verdad y luego bajan y bajan y bajan hasta donde encuentre free fire a ver a ver dónde dónde aquí le dan free fire y la colocan no optimizar porque usted la va a salir optimizar pero usted la coloca no optimizar para que no se les buguee para que no se les laguee bueno luego de eso le va a salir así como me salió al principio ahí ok de ahí se vienen para el free fire abren su cuenta su vaina todo se meten aquí aquí en pantalla colocan gráfico suave y alto aquí ok aquí esto yo lo tengo así porque pues estoy grabando todo esto así ajá aquí antes de iniciar una partida cada vez que vayan a iniciar le dan borrar caché para que él no se le vaya a pegar un delay ni nada ok ustedes aquí ya con esto está bien aquí ustedes vienen aquí ajustes vienen a engine le dan si tienen tarjeta gráfica colocan directs y compatibilidad si no tienen tarjeta gráfica los dejen como viene por defecto ok esto aquí no busquen fps en este emulador gente porque les va a cometer o sea se le va a hacer yo literalmente no lo bugeo porque pues siento que va mal se puede haber un delay puede haber un rasgo en la pantalla de con el con los fps bugeado entonces no lo recomiendo verdad aquí esto le va a salir aquí a b a b y usted lo coloca arm ok coloca que esto mostrará fps y está bien bien aquí en núcleos tiene 8 núcleos te coloca 4 tiene 4 colocados ok en ram si tiene 8 de ram coloca 4 si tiene 12 coloca 6 o 8 si tiene 24 en mi caso yo tengo 24 pero solamente es a la opción de 24 4 de ram verdad mire yo tengo yo tengo a ver dónde está dónde está dónde está donde está taca 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 información de aquí ok mire yo estoy por aquí por aquí está salí la vaina en la ram y así me quita espacio 26 dj yang si ven 26 de ram entonces yo pero a mí no me sale para poner esa ram entonces normal pongo las cuatro que me sale de ahí ok coloquen ella saben que aquí en el bromo de avanzada colocan el azul rock 2 peso para que es el mejor el mejor componente de como para transmitir todas esas cosas bien yo aquí en la sensibilidad coloca todo al bajo todo al bajo bien ajá aquí gente aquí abren el bc tu el bc twaker que es como yo les dije a ustedes que le salía él le va a salir aquí verdad aquí tal vez esto y que era aquí pero como hay saben lo que tiene que tener la carpeta y es ser una vez de twitter veces twitter le dan aquí doble clic le dan sí y él se le va a hacer una broma y usted cuando se le abra usted se le va a abrir aquí verdad que sí la vez aquí yo lo ya lo tengo verde por eso me sale el buchito ese no pero como ya lo tengo abierto bueno ustedes se le va a poner aquí usted le va a dar anclar y ya para que se le quede ahí para que usted solamente cuando bien interés bueno bueno aquí gente usted cuando inicia en el blue stack para confirmar usted le dan estar y él le va a salir un broma de true y va a comenzar a cargar de cero está tan tan bien luego usted se viene para acá donde dice config aquí colocan esto tal como yo lo tengo no lo recomiendo que coloquen más ni tampoco menos porque porque es mejor así como yo lo tengo gente le da mejor fluidez y todo es mejor pero pues ya es cosa de usted el dpi que utilice 440 no utilizo dpi de mouse porque nunca me interesa eso luego que coloquen todo esto le dan apli 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 y luego le dan patch y ya como yo tengo todo desactivado ya está listo no le va a pasar nada aquí le va a salir se viene aquí donde dice root y le dan aquí un lock pan le dan clic y aquí le va a salir otro bichito que dice un lock y le dan clic y esperan que cargue aquí a 100% y diga true y luego le dan patch y ya listo vienen aquí le dan for kill el se cierra el emulador no bueno vuelven y abren el emulador para listo le dan estar y le dan estar y bueno él se abre el emulador solo ok ya como ustedes vienen aquí a chayenger antes que se inicie el emulador pram tienen aquí metes en la página del chayenger que es el color mira aquí tan de aquí y se quedan ahí no vayan a presionar esto más de ahí lo dejan ahí cierran la página se ven aquí donde dice apk y ahí le va a salir si bien y le dan a abrir y ya él se le va a agregar solito solito se le va a agregar aquí ahí dice color chayenger bueno se meten ahí colocan el color que usted va a utilizar yo en mi caso utilizo el 1 y colocan él le va a salir tres barritas azules usted la última que la tercera usted va a colocar pum al máximo la coloca al máximo coloca todas al máximo para que se le coloque el color bien bonito bueno cierran aquí esto no pasa nada ya ahí vienen entran relajado el free feeling y ya el último paso que les voy a dar bueno los últimos me faltan dos me faltan dos pasos los últimos dos pasos que le voy a dar son los que le va a ayudar a ustedes para que ustedes por si acaso como tienen un error en el emulador que el emulador se le queda pegado que el emulador se le cierra que el muñeco le agarra delay o que tiene bajas de fps y se sale que tal pues esa broma es porque no todas las no todas las computadoras son iguales gente por muy buena que sea tu computadora a veces no todas las computadoras son iguales y me entienden bueno aquí usted hace lo que les dije no borran el caché para borrar caché solamente este por el caché porque te borraron el otro en el entrenamiento en el entrenamiento inicio todo bien y aquí donde yo le voy a pasar la sensibilidad bien se vienen rápidamente para acá y se le sale si esto no le sale aquí es porque el emulador de ustedes está bugeado entonces rapidita rápidamente pum le dan aquí cierran esto y borran el caché de nuevo y vuelven y inician y ya relajado si les sigue apareciendo el mismo error que a mí me caso me apareció ese error también solamente van a hacer lo que yo les voy a decir esto como de que por ejemplo si se le bugea si mire así pero lo desbugeo así se le bugea normal yo aquí ya le voy a pasar ahorita la la sensibilidad de que yo utilizo yo la verdad utilizo una sensibilidad muy alta porque me gusta jugar con sensibilidad alta para no para no talzando la mira tanto con el con este broma si me entienden ya se la mostrar en mi caso yo lo utilizo altísima estos son mis controles ustedes ven aquí no copien todo esto tal como yo lo tengo gente tal como yo lo tengo lo copian tal como yo lo tengo aquí donde dice este 059 yo lo puedo bajar y lo puedo colocar en 050 05 así lo puedo dejar y ya eso es la sensibilidad falsa mira copian eso tal como yo lo tengo ahí ajá yo ahorita le voy a dar las versiones le voy a dar las versiones que ustedes van a utilizar por si acaso el emulador se les bugea ustedes en dado caso que el emulador se les bugea ustedes cierran for kill cierra cierran todo cierran todo y le dan windows más r y le dan a escriben esto que dice aquí que dice regedit le dan aceptar los cosas lo escriben y le dan aceptar el se viene para acá yo aquí le voy a buscar las notas notas le voy a buscar las versiones que yo les recomiendo miren esas son las versiones que yo les recomiendo que prueben ok estas son las versiones que ustedes deben de probar se viene aquí donde dice versión yo en mi caso tengo esta que es la del bluestack que literalmente es la que yo a mí me funcionó pero yo no la noté aquí porque pues ya la tengo aquí ok ustedes en dado caso prueban estas bueno esta esta que fue la que me funcionó colocan borran la que tienen y colocan la que vayan a probar de aquí ok y aquí hacen lo mismo que dice cliente versión hacen lo mismo borran la que tienen y colocan la que van a utilizar eso para que no se le bugea listo cierran cierran todo cierran todo y vuelven y inician y así hasta que prueben todas las versiones y en dado caso que no le que no le funcione ninguna de esas me escriben ahí dejan en los comentarios y yo les dejaré más versiones por si acaso las necesitan que no creo porque esas fueron las que yo probé y la verdad son buenas todas sino que más que todo me gustó fue esta la que la que uso actualmente ok y pues así eso fue todo el video gente yo les recomiendo la verdad que utilicen en eso eso así paso a paso así como yo lo hice para que les vaya bien el free figure y vayan a jugar pvp y vaina y confi y todo eso yo el ajuste que utilizo es 16 450 usted puede utilizar otro que le dé la gana o sea lo que ustedes quieran pero yo la verdad recomiendo ese no yo la verdad les recomiendo ese bueno bro y como ya llegaron hasta aquí hasta el final del video dejen sus follow suscribanse al canal y nada más que decir gracias por disfrutar de mi video se me cuidan gracias